El veteranísimo de mil campañas, un hombre que ha sido ganador en toda la geografía nacional, el hombre de los anillos, si cabe la palabra, Joel Ramírez. Joel, un nuevo reto, la Liga de las Américas, ¿cómo están las expectativas? Bueno, primeramente buenas noches, las expectativas están muy buenas ya que hemos confrontado un buen equipo, vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros, vamos jugando en casa y no vamos a defraudar al fanático, vamos a hacer lo mejor que podamos. Joel, este es un equipo conformado de veteranos, como el caso tuyo, de Amaury, de Jan Michael, hasta el momento, ¿cómo tú has sentido la química, la armonía en las prácticas? Bueno, Amaury y yo estamos practicando el primer día, Jan Michael se integró hoy, todavía tenemos que seguir entrenando, tenemos cuatro días para eso, esperamos en Dios que Víctor Lee llegue, Jermaine nuevo, un buen trabajo, que lo empeña, como tú dices, hay unos veteranos, pero también estamos complementando con Araújo, que está aquí, yo espero que con esa química podamos hacer un buen papel, que así será. Joel, de estos equipos que estará enfrentando los metros, ¿a cuál hay que tenerle más miedo? Bueno, se dice que Brasil es el más fuerte, pero tenemos que estar preparados para los tres días, ¿sabes? Tenemos que clasificar porque queremos pasar a la otra fase, pero vamos a ir preparados para los tres a jugar fuerte. Joel, tú has jugado para todos los equipos, muchos equipos en la República Dominicana, pero, ¿cuál ha sido el mejor dirigente que te ha tocado a ti jugar? Si tú tuvieras que elegir. Bueno, si me toca elegir, elijo a Melvin López, he aprendido mucho con él, es un rey de los anillos igual que yo, me ha enseñado muchas cosas, indiscutiblemente, sin pensarlo, Melvin López ahora mismo es el que más ha hecho por mi carrera desde que empecé a jugar profesionalmente. Y si tuvieras que elegir un quinteto de todos los tiempos del baloncesto, ¿cuál sería? Está difícil, está difícil, porque tengo que irme a los tiempos de antes y recordar los números de los jugadores, pero, discutiblemente, los que están en NBA tienen su parte de arriba para estar en el quinteto, como Al Horford, pero tú sabes, hay muchos jugadores buenos que han estado aquí en este país y habrá que verlo. Bueno, Joel, le damos las gracias por tu tiempo y desearte suerte el resto del camino. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad y apoyan al equipo de los metros, que vamos a dar lo mejor de nosotros. Bueno, tuvimos a Joel Ramírez, el veteranísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!